En pedazos de esta historia trae el viento su carcasa Ay, somos parte del viento del sur frío azul Cuando sientas en tu piel la brisa Date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza De sueños postergados de muchos Que nos despojaron verdes pretensiones de unos pocos Ay, somos parte del viento del sur frío azul Pero el viento sabe que el viento Van haciendo esta esperanza hecha piel en el desierto Y ven cruzando al sur del colorado Han amado y han golpeado En pedazos de esta historia trae el viento del sur frío azul Ay, somos parte del viento del sur Frío azul Frío azul Frío azul Y ven cruzando al sur del colorado Tan amado y tan golpeado Tanto sueños postergados Van haciendo esta esperanza Amén ¡Gracias!